Música Este amor apasionado Me va todo alborotar Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde esté Yo se perder Quiero volver Quiero volver Quiero volver 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 Ay, 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 chichichito Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Llegaré Y llegaré hasta donde esté Yo se perder Yo se perder Quiero volver 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 Llegaré En excele ¡Gracias!